La Policía Nacional llega hasta uno de los sectores más neurálgicos del municipio. Uno de ellos es el Mercado Público, donde se desarrolla la campaña Plan Desarme, con el objetivo de que los ciudadanos dejen cualquier tipo de armas y reciban un mercado por parte de los uniformados. Estuvo bien realizar el Plan Desarme, el Plan Desarme hace referencia a una campaña que de manera voluntaria la comunidad hace entrega de las armas de fuego que poseen en sus negocios, en sus casas y que desean, lo repito nuevamente, de manera voluntaria entregarlas con el fin de sacarlas de circulación. Todas esas armas de fuego que se entregan o que se pueden recuperar el día de hoy, pueden prevenir cualquier acto de intolerancia o cualquier afectación a la integridad o a la vida de algún ciudadano. Esa es la campaña del día de hoy, cambia tu armamento por alimento dentro del Plan Desarme, el Plan Choque, el eje número dos, que es de prevención y control. También de acuerdo a la ponderación que se hace en el momento, se puede establecer si efectivamente las armas hacen parte, en este caso las cortopunzantes, hacen parte del desarrollo de su trabajo o si simplemente las portan con motivo de hacer algún daño o alguna afectación a la convivencia y seguridad ciudadana. Esta es una actividad que se pretende desarrollar por parte de la institución en diversos sectores del municipio, durante los próximos días para lograr garantizar a la comunidad mayor seguridad.